Amigos gracias por estar en nuestro canal y por darnos la oportunidad de compartir gustosamente con ustedes un nuevo video esperamos que el mismo les sea de utilidad gracias por sus visitas por sus likes por sus comentarios y por compartir nuestros videos amigos que yo les esté bendiciendo con salud trabajo paz y prosperidad en cualquier lugar del mundo amigos donde se encuentren nuestro deseo es que la estén pasando muy bien en esta oportunidad tenemos acá una transmisión de lavadora LG la cual pues nos está dando el siguiente problema vamos a ver fíjense que aparte de que está pues afectada por el óxido también tiene el siguiente síntoma que es importante tenerlo en cuenta cuando una transmisión nos da fallos vean como tiene ahí fuga de aceite aparte de eso vean como la misma tiene este movimiento ven ese movimiento hacia los lados digamos el eje está acá él se mueve hacia allá y hacia acá como pueden ver ahí se puede apreciar lo cual evidencia que hay una un desgaste dibujes en el interior de la transmisión el síntoma que la lavadora nos va a dar en ese caso es que por un lado pues vamos a notar que la misma y presenta fugas de agua por la parte inferior de la transmisión esas fugas de agua afectan al motor obviamente con los daños consecuentes al motor verdad por la caída de agua y obviamente pues al resto del mecanismo que hay en el área también como pueden ver el óxido en la misma transmisión y en el interior el mecanismo de engranaje pues también tiende a deteriorarse porque al ingresar agua o al haber agua a través de la transmisión pues el material lubricante el aceite y la grasa se deterioran al punto de que ya pierden sus cualidades como lubricante y entonces empieza eso a generar incluso óxido y las piezas empiezan a desgastarse a romperse etcétera los rodamientos igual sufren igual daño aquí hay un rodamiento y por acá arriba tenemos otro el cual pues se daña en verdad por el agua y aparte de eso pues que la transmisión empieza ya a hacer sonidos a veces se puede trabar o puede incluso pues dejar de funcionar pero entonces vamos a ver nosotros cómo podemos solventar ese daño porque acá lo que hay es desgaste de bujes los bujes se desgasta pues por el uso normal digamos de la del mecanismo cuando el buje se desgasta también deteriora el sello o retenedor es este que tenemos acá este retenedor esta pieza de goma que vemos aquí es el retenedor que impide que vaya agua para dentro entonces cuando se daña el buje se daña el retenedor del retenedor y entonces permite el ingreso de agua con todo lo que ya conversamos verdad por lo del agua entonces lo que tenemos que hacer en este caso nosotros es reemplazar el retenedor y los bujes para superar ese daño aparte de eso hacer una revisión interna al mecanismo para entonces ver si hay que cambiar algunas otras piezas pero vamos a enfocarnos en este vídeo y cómo reemplazar los bujes y el retenedor para corregir lo que es la fuga de agua y pues las consecuencias que pueda traer para los amigos que lo consideren necesario por acá les comparto un enlace a un vídeo en donde mostramos cómo sacar la transmisión de la lavadora como desmontarla y llevarla al banco de trabajo verdad ya en el banco de trabajo pues podremos hacerle los trabajos correspondientes como desarmarla totalmente para tener acceso a los bujes y al retenedor que vamos a reemplazar ok acá en este otro enlace les muestro cómo desarmar la transmisión totalmente para tener acceso al mecanismo interno paso por paso pieza por pieza como irla desmontando a hacer una reparación ahí lo van a ver con relación a la caja de engranajes y luego pues el paso inverso como armar y dejar hasta dejar totalmente terminada la transmisión lista para ser instalada en la lavadora ok hasta ahí pues tendríamos lo que es desmontar de la transmisión desarme la transmisión y volver a armar la transmisión pero durante el proceso de armado la transmisión nosotros vamos a llegar a desmontar este eje ok vamos a llegar al punto en donde desmontamos este eje que es donde vamos a poder localizar acá en el poste los bujes y el retenedor ok entonces por acá les dejo ese otro enlace en donde van ustedes a ver cómo desmontar el eje y poder tener acceso a los bujes y al retenedor nosotros vamos a partir de que ya tenemos el eje desmontado y vamos a ver el reemplazo de entretenor y los bujes porque eso señores porque justamente algunos compañeros suscriptores me han comentado que a veces los vídeos son muy largos bueno tiene razón la verdad entonces para no hacer vídeo tan largo les comparto con mucho gusto esos enlaces en donde ustedes pueden ver parte del proceso hasta llegar al punto en donde vamos a enfocarnos ahora que es el reemplazo de bujes y retenedor ahora bien si ustedes lo prefieren cuando lleguemos a este punto donde hemos extraído la botella nosotros podríamos tomar nuestro la botella digamos y sujetamos el eje este que es el que vamos a separar y le empezamos a dar golpes hay golpes y golpes y golpes y golpes con paciencia durante un buen tiempo el necesario y este eje va a ir saliendo se va a ir desprendiendo de la botella ok entonces cuando hayamos separado este poste de la botella pondremos podremos tener entonces acceso al eje que es el que vamos a reemplazar perdón a extraer para reemplazar el retenedor que está acá y los bujes que están aquí adentro ok pero si ustedes lo prefieren para hacer una revisión completa a nivel interno de la de la caja de transmisión entonces desarmar totalmente la botella para extraer el mecanismo de transmisión interno que ya eso queda pues a la opción de cada quien para poder hacer el reemplazo de este buje que hay aquí abajo que también está desgastado ven que es el que vimos que hace que se mueva el la polea hay que desarmar hay que abrir para separar esta parte de la botella y poder tener acceso al buje que adentro bien yo acá ha hecho el acceso abierto la caja de transmisión y he retirado el seguro que sostiene al eje y voy a intentar sacarlo ya que de hecho vean ustedes el retenedor el estado en que se encuentra muy muy deteriorado este retenedor es el que sella el paso de agua hacia el interior de la transmisión pero como ya está dañado entonces le ingreso agua a la transmisión y pues causó los problemas que ya vimos y con el tiempo el desgaste de los bujes eso que ven ahí es un buje y por acá por el otro lado tenemos el otro hay que traer hay que extraer esos dos y también el de la parte inferior de la transmisión esta parte que va acá ven la separamos sacamos el eje a veces un poco duro de de salir y aquí hay otro buje entonces hay que cambiar este eje también por uno que esté en mejores condiciones y reemplazar este buje que tenemos acá hay que extraerlo vamos a ver ahí se ve es este hay que traer este vamos a ver entonces como extraerlo para poner bujes que estén en buen estado vean para extraer el buje de acá de esta parte de abajo yo lo que he hecho es golpear por este lado puse primeramente una pieza un tubo metálico puede ser redondo esto lo pueden hacer incluso con una prensa entonces yo lo que hice fue meter este eje transmisión lo puse acá y esta parte como pueden ver topa con el buje pero ingresa en el en el cilindro entonces acá lo que voy es dándole golpes con el martillo hasta que él salga totalmente luego de darle y darle a diario golpes por fin salieron los bujes vean comentarles algo como este buje ya está dañado ya es el que vamos a reemplazar es el buje malo entonces no importa porque él tiene esta forma originalmente tiene esta forma igual que este otro este es este más largo vengo más grande que el otro este más largo es el que va aquí en la parte de abajo pero como ya le vamos a desecharlo entonces no importa yo le di hasta que se rompiera incluso se les prendió este aro de aquí arriba lo ven ok entonces el más corto ven la forma que tiene también es el que va aquí digamos hacia el lado interior de la forma de extraer el buje de la parte de abajo vamos a ver cómo extraer entonces los que van en la parte de arriba acá en el poste sin causar daños para esto podemos valernos de un pedazo de varilla como pueden varilla de construcción número 3 y pues la introduzco fíjense que cabe en el buje en el diámetro del buje este es el buje superior vamos a sacar el de abajo lo llevo hasta a topar con el buje de abajo y empiezo a darle con el martillo hasta que salga y ahí viene saliendo el buje aquí tenemos el buje inferior de la misma manera sacamos el buje de arriba le damos un golpecitos acá hasta que salga y ahí salió aquí está nuestro buje superior entonces ahora lo que hacemos es tomar los bujes nuevos que no tengan desgaste y los instalamos aquí mismo ok la profundidad a la que van a ir los bujes no los va a dar este tope que tenemos ahí ok en el caso del buje inferior ahí se ve el borde citó en donde va a hacer el tope este buje de ahí para ya no lo dejar pasar y por acá pues tenemos este otro lo ven ahí va a topar el buje de la parte superior ok entonces ahora tomamos los bujes que vamos a usar como reemplazo que podrían ser nuevos esos pueden darse a hacer algún en algún taller de mecánica de precisión o bien si pudieran comprar o tomarlos de otra transmisión vieja a la que pues ya no usamos por alguna causa pero que los bujes estén bien eso es lo que vamos a hacer nosotros en este caso para instalar bujes acá bien acá tenemos los bujes que vamos a usar como reemplazo vamos a instalar entonces primer buje es el de la parte de arriba bien no lo colocamos aquí en su sitio y le damos un golpecito yo uso para eso está la mejor herramienta que podemos usar es un eje viejo de transmisión de lavadora para poder hacerlo ingresar hasta su punto vamos a elevamos unos golpecitos bien ahí lo vamos vamos midiendo a ver la profundidad para que nos dé el punto y pues ahí lo dejamos donde ya nos dé la altura y colocamos el buje de la parte inferior entonces y hacemos el nuevo procedimiento le damos unos golpecitos ok hasta que llegue a su sitio ahí va ingresando y ahí tenemos ya entalado entonces el segundo ojo del poste y bueno acá pues ya podemos ponerle el eje pero recuerden que también tenemos que ponerle retenedor nuevo ahora pues se nos haya roto el retenedor vamos a ponerle uno vamos a ver ven este es el retenedor viejo deteriorado y este es el retenedor nuevo entonces lo ponemos o bien se lo podemos poner posteriormente vamos a introducir el eje primero le damos unos golpecitos hasta que ingrese y aquí tenemos ya nuestro eje fíjense que es importante que el eje llegue a esta parte llegue hasta el punto en donde quede accesible en la ranura en donde se va a colocar el el seguro o el anillo de seguridad ahí se alcanza a ver ese es el punto y por supuesto tiene que quedar girando pues con toda libertad ahora ahora podemos colocarle entonces el retenedor va con esta parte más estrecha va hacia arriba como pueden ver y lo introducimos aquí podemos usar un pedazo de tubo que nos permite empujar sin causarle daño yo uso un pedazo de tubo pvc para estos casos como pueden ver que le vaya al diámetro de apenas con el borde del retenedor y le doy unos golpecitos con la mano y ahí va entrando bien ahí va llegando a su punto y le damos otro golpecito más ese es ese es el punto en donde tiene que ir el retenedor ven con el borde superior del poste ahí ahí donde está ok entonces aquí obviamente el el eje tiene que quedar girando pues igual da con toda libertad para ambos lados no puede tener resistencia ok ahí está entonces ahora le ponemos el seguro acá ven de esta forma y llegue hasta el fondo y luego pues no lo acomodamos ahí puede ser con un desatornillador para que acople en la ranura en donde tiene que ir y ahí tenemos el seguro instalado el eje anteriormente tenía un juego lateral de acá ya no lo tiene ya se desapareció el juego por desgaste de bujes y pues acá está otra pieza igualmente colocarle bujes yo no le voy a colocar bujes nuevos porque la verdad no lo conseguimos y tampoco en el taller de mecánica de precisión pues no hay problema en el taller entonces no podemos vamos a ponerle unos bujes usados pero están en buen estado que no tienen desgaste ok vamos a ver entonces voy a instalar este de acá primero fíjense que en estos casos el buje más corto es el de la parte de arriba primero va el separador ven se acuerdan que hay una un anillo separador entre ellos es este primero primeramente va el anillo luego va el buje de la parte superior y le damos unos cortes para que ingrese de esta forma suave no hay que darle muy duro hasta que llegue al borde ven ahí ya topo igualmente hacemos con el de este lado lo ponemos hasta que ingrese al borde por dentro de este borde ok vamos a ver igual le damos unos golpes para que ingrese de esta forma unos golpecitos suaves aquí tenemos el segundo bajo instalado como les digo no son nuevos pero por lo menos no tienen ese desgaste y nos va a permitir que la transmisión funcione mejor amigos entonces finalmente lo que nos queda es lavar todo esto esto se lava con un desengrasante o con un diluyente para pinturas podría ser o bien container la lavamos bien 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 y luego pues le damos el mantenimiento que hay que darle colocar grasa en la caja transmisión y bueno armar y soldar lo que habíamos lo que hay necesidad de soldar y listo con eso dejaríamos nosotros nuestra transmisión ya lista para seguir la usando por lo menos un tiempo más ok mis amigos que decía no quería ser muy largo el vídeo yo les dejo ahí la información adicional a esto para complementar pues lo que considera necesario con respecto a este procedimiento les agradezco mucho sus visitas sus likes o comentarios que compartan nuestros vídeos para que más amigos se beneficien como siempre amigos nuestro más sincero deseo es que dios les esté bendiciendo con salud muchísima salud trabajo paz y prosperidad en donde quiera que se encuentren amigos esperamos la estén pasando muy bien nosotros nos estaremos preparando para un próximo vídeo si dios lo permite hasta entonces amigos muchísimas gracias